la tijera lucha libre el pequeño pierrot señor pues la rivalidad es interminable en contra de último dragoncito no sabemos en dónde vaya a parar esto pero lugar en el que se encuentran en el que se dan con todo que tal amigos como están los saludos amigo el pequeño pierrot y gracias que nada muchas gracias por este momento un fuerte abrazo a todos mis amigos de la tijera bueno pues ya como lo dice no es el dragoncito no sé que quiere siempre me ando yendo siempre anda corriendo se anda hablando que quiere una lucha de máscaras contra máscaras que no sé qué y bueno y siempre cuando ya estoy decidido el señor se echa a correr como un mil maricón entonces para eso son las máscaras los campeonatos para apostarlos el día que quiere el día que él guste estamos ahí para servirles al final es un gladiador de bastante bastante experiencia hoy se lleva él a la victoria pero lo ha dicho el pequeño pierrot no por artimañas no falla claro que sí es un gran luchador de de año de entrenamiento trae la vieja escuela del diablo velasco mi respeto es para él pero para uno chingón chingón y medio y ese es el pequeño pierrot uno pequeño perrot que en este peregrinar ir venir no ha estado tan estable aquí en méxico esta situación usted ya lo había comentado el estar viajando pero un público que al final no lo olvida lo reconoce y sobre todo reconoce también está esta parte del pequeño pierrot de puerto rico hoy hasta cantando el himno y demás fíjate que gracias a dios he tenido la fortuna de andar viajando por algunos lugares del parte del mundo y vuelvo igual y regreso y la gente me acoge igual y este está todo no de siempre estar a latente no trata uno de actualizarse porque esto va va evolucionando y bueno y gracias a al trabajo de uno la gente es como te voy a identificar no pasó ya el aniversario de los pequeños estrellas pero imagino siempre está está pues esta idea esta intención de seguir posicionando a los pequeños estrellas dentro de la arena méxico dentro de las arenas del consejo mundial de lucha libre claro que sí son 29 años ya de del grupo de los pequeños estrellas y créeme que hasta la fecha no hemos limitado ninguno todos cada que subimos a un cuadrilato nos subimos a entregar sea cual sea la arena sea la arena méxico arena coliseo arena puebla arenas como estas y aquí estamos echando siempre estando latente y sacando avante el grupo de los pequeños estrellas no dando lo mejor de sí porque la gente merece un respeto porque la gente viene y paga un boleto para ver buenas luchas merece un respeto y se lo dieron una gran gran batalla pero la gente vaya que se enardece con el pequeño pierdo gracias te digo es ese tantos años de trabajo de esfuerzo y estar en el gusto del público es una bendición y como te vuelvo a repetir todo es trabajo no contancia disciplina en el gimnasio es lo que uno sale saca nuevamente el trabajo como siempre muchísimas gracias por palabras no pues al contrario muchas gracias a la tijera estamos en contacto cuídense mucho y recuerden pase lo que pase siempre luchen por sus sueños gracias a todos